Una exhibición de coraje y energía fue el knockout a las drogas El Salvador disputado la noche del viernes en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones Ipco con un programa de nueve peleas de alto quilate. El telón lo abrió el costarricense Grayvin López contra José Hernández de Nicaragua, combate de la división Mosca que ganó el tico en dos minutos con diez segundos del primer round con un golpe abajo y otro en el rostro. Después fue el turno de la tica Yocasta Valle y de la hondureña Xiomara Vloro, pelea que definió la oriunda de San José Costa Rica por knockout técnico luego de que su rival no lograra salir al tercer asalto de la división paja. Bueno, al inicio fue boxear un poquito más, al segundo y al tercero ya me... para presionar un toquecito más a la rival porque ya estaba como aprovechando mucho. La verdad me siento muy agradecida con el pueblo salvadoreño, verdad. La gente nos recibió demasiado bien, el apoyo es demasiado bonito, la verdad me encantó El Salvador. Mientras tanto por El Salvador debutó a nivel profesional el soyapaneco Juan Carlos Flores, quien noqueó al nicaragüense Ricardo López en la división Peso Gallo en el sexto combate de la noche. Empezamos a hacer la pelea que queríamos hacer, es pelear tranquilo, pero ya que ha sido la oportunidad, hay que aprovecharla. No, la verdad no esperaba una pelea más larga, o sea, esperar los cuatro rounds, pero ya que ha sido la oportunidad, hay que trabajarlo y se hizo. En la velada también estuvo en disputa la faja de la Fede Centro, por la que pelearon Roberto Dinamita Arreaza y Aristides el Fusil Quintero, quien al final terminó cediendo el título. La velada internacional tuvo como combate estelar el de Dayana Cordero de Colombia contra la panameña Zayda Mosquera por el título mundial femenino Interino Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. En calidad de invitados especiales, estuvieron en la velada boxística Roberto Mano de Piedra Durán y Carlos el Famoso Hernández, dos ex campeones mundiales ya retirados. Bueno, que estoy contento de aquí en El Salvador, toda la gente muy amable, muy tratable, muy importante el local a la droga para sacar a los muchachos de la calle, que tienen que hacer deporte, tienen que hacer su vida para que sea gente del futuro. Aquí estoy viendo estas peleas, me hacen bien, como que hasta me dan ganas de pelear también, ¿verdad? Así que ahorita solo a disfrutar y espero que la gente, la afición le pueda gustar. Y esto sería el comienzo de algo grande aquí para nuestro país. Informo para laprensagrafica.com, Milton Jaco.